Y regresamos aquí en las mañanas con uno con más cositas y ya está nuestro primer invitado que es un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de la estética del futuro de todas esas manías que nos intoxican el cuerpo y que nos afectan a corto, mediano y largo plazo y también de rejuvenecimiento. Y vamos a abrir también nuestras líneas para que pregunten lo que quieran con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Alejandro Rada Casar. Doctor, ¿cómo va todo? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay de nuevo? La estética campo ha evolucionado definitivamente, por supuesto, de la mano de la tecnología en medicina. Creo que el micrófono está apagadito. Le reviso por acá el micrófono donde lo tenía. Sí, porque eso es tan interesante. Hay que escucharlo, pues. Está prendido. ¿Está prendido? Sí, ahí está prendido. Pero bueno, ya pasamos el micrófono mientras tanto porque solucionamos esto. Ha ido de la mano de la tecnología médica, la ciencia médica avanzado y cada día trae propuestas nuevas, entre ellas el de rejuvenecer sin necesidad de cirugía y con procedimientos, por supuesto, de alta tecnología que van a ser totalmente seguros. O sea, tú te vas a sentir bien, no te va a incapacitar y, por supuesto, vas a rejuvenecer. Mucha gente no se hace ningún procedimiento de estos precisamente porque, uy no, que cirugía, que se me va a quedar. No, da miedo y da susto también quedar como un maniquí porque con esas cirugías a veces las personas quedan muy tensionadas. Ese es el miedo de practicarse algún procedimiento de estos. Sí, entonces ahora todo esto ha avanzado sin necesidad de cirugía. La tendencia es hacia lo natural, o sea, reponer realmente lo que se ha perdido. Si ha perdido, digamos, la densidad en tu piel, en las arruguitas, pues lo ideal es reponer eso con las nuevas sustancias que son polirevitalizantes. Al utilizar sustancias polirevitalizantes, tu piel rejuvenece. Esos son parte de la tecnología y las tendencias actuales. ¿Y esas sustancias que son? ¿Son naturales? ¿Son seguras? Bueno, es lo que tú tienes en tu piel, es lo que tú consumes todos los días. Y lo que incluso cuando te aplicas un cosmético, intentas tú aplicarte para reponer lo que se te ha perdido. O sea, vitaminas, minerales, antioxidantes, o sea, todo lo que verdaderamente rejuvenezca tu piel. Lo natural. ¿Sería como un coctelito de vitaminas, minerales, todas estas sustancias? Es como un coctelito, así es, pero además lleva ácido hialurónico, que es una sustancia que tú tienes en tus tejidos. Y al reponer ese volumen de ácido hialurónico, tu piel se rejuvenece, se hidrata, que es una mayor proyección hacia la juventud, por supuesto, hacia estar bien, hacia una imagen fresca, natural, revitalizada. Porque la piel se envejece, no solamente por el paso de los años, sino que también hay muchos factores. A medida que pasa el tiempo, tu piel empieza a envejecerse. Pero también la mala alimentación, la radiación solar, la radiación electromagnética, también influye en la calidad de tu piel. Cuando tú vives en constante uso, digamos, de pantallas, de computadores, grandes televisores, luces, todos esos tipos de radiaciones electromagnéticas. Aquí nos estamos irradiando. El no dormir bien también influye muchísimo en que tú envejezcas. Sobre todo cuando tú tienes demasiados equipos prendidos a tu lado. O sea, duermes con el celular hasta altas horas en la noche, lo cargas en la mesita de noche, tienes el televisor prendido, el equipo de sonido y un computador al lado. Todo eso va a terminar afectando tu piel. Aparte de eso, tiene uno dentro de la habitación o el router del Wi-Fi o la tableta, el decodificador del televisor. O sea, híjole. Muchos aparatos. Todo ese tipo de radiación electromagnética también afecta tu piel. Pero también hay politoxicomanías, que así se llama ahora, son politoxicomanías medicamentosas. ¿Y es cuando tú consumes? ¿Cómo es eso? Politoxicomanías es toda la cantidad de hábitos que tú haces, que estás generando todos los días y que te intoxica y que te envejece. Digamos, la politoxicomanía medicamentosas, el consumo excesivo de analgésicos, de antihistamínicos, de antiácidos, de toda una cantidad de pastillas o medicamentos a los que tú tienes acceso rápido y fácil. De libre venta. Exacto, es libre venta. Todo eso también no se envejece. Todo eso también te da una cantidad de aportes que tú no necesitas. El consumo también en la casa, digamos, cuando cocinamos con ollas con aluminio y que pronto hasta el aluminio está expuesto, las ollas quemadas, todo eso también te va a dar a ti una cantidad de sustancias que tú no necesitas. No son parte de tu alimentación natural. Ojo entonces con las ollitas que ya están como para sacar la mano. Que esas son las típicas ollitas viejitas, las que utilizaban por lo general los abuelitos de hoja. Pero es que hay una olla, por ejemplo, en la casa que no se puede sacar porque es que es la olla al arroz. Esa es la de la pega. Esa olla viene de generación en degeneración, de generación en degeneración. Yo no sé cuántos años puede llegar a tener la casa, pero es que si se hace el arroz en otra olla, no queda igual. Esa está diseñada para que tenga pega. Esa es la que mejor hace la pega, ¿cierto? El cucayo, sí, se la pega. Hay otras politoxicomanías que también nos terminan afectando mucho y son las de la polución ambiental. Y también las de las alimentarias, que son todos los alimentos procesados, empacados, con colorantes, estabilizantes y toda una cantidad de cositas que terminan dándote un aporte de sustancias que tú no necesitas y que sí te hacen daño. O sea, toda esa cantidad de colorantes. Así que lo recomendable es, por supuesto, primero alimentarse sano. Sí. Consumir frutos, sobre todo de tipo antioxidantes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, los frutos rojos son los primeros. Mora, fresa. O sea, lo que es mora, fresa, frambuesa, agras. Lo que es el arándanos. Todo eso te ayuda a tener un aporte de nutrientes, antioxidantes que tu piel, que tu cuerpo va a agradecer muchísimo. Y, por supuesto, también es necesario desintoxicarse. Y para eso, truquitos caseros sencillos. Piña, papaya, tamarindo. Te ayuda a limpiar y a desintoxicar. ¿Mezclados? Piña, papaya y tamarindo. ¿Qué hace uno con eso? Lo puedes consumir por separado o mezclado incluso. Un juguito, de pronto en las noches antes de acostarte y va a ser fantástico. De cualquiera a las tres. De cualquiera a las tres o hasta un mix. Y en la mañana vas a utilizar antioxidantes, sobre todo los de frutos rojos. O sea, la gente se le olvidó comer frutas. ¿Y qué queremos todo? Empacado, enlatado, procesado. Es por el tiempo que uno ya pierde o no tiene para dedicarle a la comida. Pero tu piel y tu cuerpo lo va a agradecer cuando te pasas a lo natural. Y ya cuando estás con unos hábitos saludables, ahí sí, lo ideal también es hacerse los tratamientos necesarios. O sea, lo que reponga, lo que se ha perdido. O sea, lo primero, el primer paso vendría siendo una buena desintoxicación. Cambiar el chico. ¿Cuánto se demora uno desintoxicando, doc? Por ejemplo, con la dieta de la piña, papaya y no dieta, sino pues con la desintoxicación de la piña, papaya y tamarindo. Bueno, yo no aconsejo nunca, y ahora que tocas el tema de dietas, hacer dietas. No me gustan las dietas. Me gustan hábitos alimenticios, sobre todo de tipos saludables. Y incorporar, por supuesto, lo que tú necesitas. Más enzimas, más antioxidantes y también agregarle los antioxidantes que tu piel verdaderamente necesita. Ahorita hablamos de los rojos, pero también está la naranja y también está la zanahoria. O sea, el tomate, el tomate porque tiene licopeno, la naranja, porque tiene vitamina C, tomate, rojito. Tiene que estar rojito para que pueda tener buen contenido de licopeno. Exacto, licopeno, betacaroteno que adquieres en la zanahoria y, por supuesto, vitamina C en la naranja. Entonces, son cosas que son básicas, pero que son necesarias para que tu piel se mantenga bien. Estabas hablando de antioxidantes y enzimas. ¿Cuáles son las enzimas? Las enzimas son la bromelina, que está en la piña, la papaina y el tamarindo, que te aporta gran cantidad de fibra y enzimas que te ayuda a desintoxicar. El plan es de desintoxicarse por lo menos durante unos tres días, pero comiendo de todo. O sea, es bajando la comida chatarra, comiendo más, por supuesto, lo que tú verdaderamente necesitas, que son los nutrientes naturales, los sanos. O sea, más frutas, más verduras, más proteínas y bajo en harinas, sobre todo bajo en harinas que sean refinadas. Entonces, pero es que yo me perdí, yo estoy anotando desde un juiciosito. En la noche, un juguito de tamarindo o un juguito de papaya o un juguito de piña. O un mix. Por la noche. O un mix de esos tres. Eso sí es bien digestivo. Eso sí es bien digestivo, o sea, por la noche. Y en la mañana, entonces, zanahoria, tomatico, naranja. Naranja. Eso, por una semanita más o menos. O cualquier susto rojo que también tiene. Y consumir también muchos vegetales, sobre todo, la gente se olvida de comer la lechuga, el apio, que también te hidrata y te da bastante fibra. Y además tiene suave efecto de ureito. ¿La lechuga tiene muchos vitaminas? Pues uno piensa que la lechuga. No, pero tiene fibra y te aporta mucha hidratación. O sea, sí te va a hacer sentir bien. Ok, muy bien. Bueno, una persona, entonces, ¿qué? Esto es como para prevención también. En prevención y desintoxicación. Y es lo que tú vas a hacer en casa. Ya en el consultorio ya vamos a tener otro tipo de tratamiento, por supuesto. Por ejemplo, una persona que ya tiene algunos estragos en el rostro porque no se ha cuidado o porque no ha tenido la posibilidad o la oportunidad. ¿Cómo hace entonces si acude a tu clínica? ¿Qué procedimientos recomiendas para rejuvenecer? Bueno, lo primero es una valoración médica. Saber qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú necesitas. No es igual un tratamiento para ustedes que para otras personas que puedan tener más edad o personas que se hayan expuesto más al sol. Entonces, lo ideal es hacer un diagnóstico con una cámara, se llama cámara vicia. Ya después de eso ya escogemos los tratamientos. Si va a ser un láser, si va a ser sustancias polirevitalizantes, si va a ser peelings o si va a ser la aplicación algo de gotas sutiles de toxina botulínica. A pesar de que se llama toxina botulínica, no intoxica tu piel, sino que al contrario relaja los músculos. Pero ese botox, lo que uno piensa es que antes contrae y que el que se pone botox queda rígido. No, lo ideal es la aplicación que más se utiliza ahora son esas aplicaciones de gotas de dosis mínimas. O sea, vamos a reponer y a reparar lo que se ha perdido. Cuando trabajamos con sustancias polirevitalizantes, lo que buscamos es reducir esa profundidad de las arruguitas y darle los nutrientes necesarios a tu piel para que ellas se reparen. No son esos implantes antiguos que dejaban a las personas hinchadas. Templadas. Templadas, exactamente. Inexpresivas. No. Sí, sí, que se van a reír. Exactamente, eso es lo que sucedía. Igual con toxina botulínica, lo que hacemos es aplicar esas gotitas necesarias para levantar un poco el párpado, para levantar la comisura bucal, para reducir algunas arruguitas de presión. Sobre todo las del entrecejo, que a veces no son nada bonitas, va a ser la gente malacadosa, malgrineada. Entonces, lo que hacemos es reponer lo que se va perdiendo y reducir aquellos estragos que va haciendo el tiempo, el sol y las politoxicomanías. Sí, de forma natural. Por ejemplo, con el láser. Láser uno piensa que le van a quemar o que va a ser un poco más doloroso, más traumático. Por eso están los nuevos láser, los microfraccionados, que ya no es el chorro de luz láser que quemaba la piel. Y que dolía como... Y que dolía, exactamente. No, que es que no hago depilación láser porque es que eso duele mucho, dicen las niñas. Ya la depilación láser también evolucionó, al igual que los tratamientos de rejuvenecimiento facial. Cuando nosotros hablamos de los nuevos láser, son microases de luz. Ya no es el chorro fuerte de luz láser, que era el que quemaba, dolía. Y el quemonazo. Exacto. Ahora estos microases de luz con una longitud de onda específica, que llegan al punto donde se necesitan. O sea... ¿Dónde es? Dónde es. Ya lo he descrito muy bien. Cuando nosotros enviamos estos microases de luz, la piel se recupera, se repara, la incapacidad es mínima o no existe en la mayoría de los casos, el paciente puede retornar a sus actividades diarias inmediatamente, a su trabajo. Lo que no se recomienda es exponerse al sol, pero el láser sigue siendo una alternativa muy buena. ¿Por cuánto tiempo no se puede exponer al sol la gente que se hace láser? Es relativo. Son los nuevos láseres no hablativos micro fraccionados de 3 a 7 días. Ok. O sea, son... Una semanita que se cuide, está bien. Una semanita es perfecto. Y por supuesto, utilizar antioxidantes también en la piel y utilizar bloqueador solar. Y la otra tendencia también son equipos nuevos, como es la termoradiofrecuencia y como son los nuevos ultrasonidos microfocalizados. Con estos dos tipos de tratamiento vamos a hacer un tensado de piel. O sea, vamos a hacer que la piel se reafirme. Pero, ¿pero no es como una mini gimnasia pasiva? No, porque es una sola sesión. Entonces, no es necesario hacer gimnasia pasiva. Lo que vamos a hacer con esto es, con la nueva termoradiofrecuencia, se contrae el colágeno. La piel se va estirando, se va elongando, se va cayendo, va obteniendo flaccidez. Cuando nosotros enviamos esta energía en forma de calor en la piel, el colágeno se contrae. La piel se repara, se reafirma. Y por supuesto, el paciente se ve con mayor juventud. Claro. Y con lo nuevo de ultrasonidos focalizados o microfocalizados, se trabaja en el músculo directamente. Y el músculo se contrae y también se reafirma. ¿Cómo se llama eso? Esos son ultrasonidos microfocalizados. El equipo se llama Ultera. Pero cuando tú combinas, digamos, ultrasonidos microfocalizados en el músculo, luego trabajas con la termoradiofrecuencia en la piel y luego aplicas un láser, el rejuvenecimiento es realmente evidente. Ahí estábamos viendo en las imágenes, Jorgito, me perdonas. Estaban inyectando algo en los surcos nasobucales. ¿Están inyectando botox o ácido hialurónico? Es ácido hialurónico, pero como te dije antes, la nueva tendencia es a que no sean densos. O sea, el paciente no cambia su expresión, sino que repones lo que se va perdiendo, hidratas la piel. La piel verdaderamente va a rejuvenecer. Al reducir la profundidad de los surquitos, tú te vas a ver bien. Pero no solamente hay que esperar a que la persona esté arrugada para hacerlo, sino que estos nuevos ácidos que son de baja densidad se aplican en pacientes jóvenes y se mantienen jóvenes. El plan es por siempre o por lo menos lo que más se pueda mantener. La eterna juventud. ¡Eh! Ahí está. Estamos cerca, estamos cerca. Ya casito, ya casito. Doc, ¿qué recomendaciones hay después de este tipo de tratamientos? Bueno, lo ideal es utilizar antioxidantes en la piel. La gente pensó que solamente con el uso del bloqueador iba a ser suficiente. Y no, no es así. Es necesario también antioxidantes. Mucho lo que se utiliza ahora es vitamina C, al 10 o al 15 por ciento. Y otro tipo de sustancias, ácido ferúlico, vitamina E, pero unas nuevas moléculas de vitamina E. Que penetran en la piel. O untado. No, viene microencapsulado y es untado, es tópico. Ah. ¿Cómo podemos llegar de pronto a decirle a nuestros televidentes que recuperen ese tipo de cosas así con productos naturales? Bueno, a nivel natural lo que tú puedes hacer... Que una mascarilla de alguna cosa. En casa hay cositas que puedes fabricar tú mismo. Y es, pones a remojar en la ducha, cuando estás en la ducha, en agüita tibia, que la sacas de la ducha, un poco de avena. Le agregas algo de miel y azúcar morena. Y haces una pequeña esfoliación y con eso vas a desintoxicar tu piel de manera natural. Eso diario. Y lo puedes hacer en la ducha. Yo recomendaría una vez a la semana. Una vez a la semana. Y esperar a que la avena se haya mojado un poco para evitar que raspe la piel. Avena en hojuelas. Avena en hojuelas. Azúcar morena. Y miel. Miel y un poquito del agua tibia mientras estás en la ducha. Y eso es algo para dejar la piel más bonita. Muy bueno. Y por supuesto, ya para antioxidar tu piel, nada mejor que unas buenas rodajitas de pepino. En el rostro, después de haber hecho eso. Descongestiona tu piel, te aporta vitamina E, te hace sentir bien. En todo el rostro, no solamente en los ojos, porque estábamos acostumbrados que siempre se ponían en aquí. En todo el rostro. Y si quieres hidratar la piel, puedes hacer lo mismo, pero agregas yogur, hasta sabe delicioso. O sea, termina comida. Mire, ahí está también, o sea, no solamente son las tecnologías y esto, sino que se puede hacer en la casa, empezar a desintoxicar y como preparar el cuerpo completo y la cara para recibir estos tratamientos. Y eso se puede hacer también desde que están pequeños, desde que están niños, para que se empiecen a cuidar la piel. Estabas hablando ahorita de cuando uno se está duchando con el agüita caliente, el agua caliente no arruga la cara. No, hay muchas teorías y mitos. Y eso sobre todo acerca del agua caliente o el agua fría. No, báñate con el agua que a ti te gusta definitivamente. Bueno, pero sí sabemos que el agua caliente hace vasodilatación y ayuda a abrir los poros. Y el agua fría ayuda a cerrarlos. Así que puedes bañarte inicialmente con agua tibia o caliente y luego sellas con agua fría unos chorritos de agua fría. El último chirrillonazo. No, el agua fría ni para las matas. No, yo siempre al final, siempre con agüita caliente pues mientras uno se acostumbra y después cierro con agua fría. Templadita. Templadita. Es una buena recomendación. De los pacientes que has atendido, ¿cuál es el que te ha llegado con un caso muy extraño de mala alimentación? Bueno, no es el paciente extraño, son los pacientes que tienen una mala alimentación porque son muchos. Y cada día, digamos, la industrialización nos lleva a comer toda una cantidad de cosas procesadas y empacadas, como ya lo hablamos antes. Pero es la mayoría de las personas. Más de una vez he visto cómo mejoran manchas en la piel, cómo los pacientes adelgazan o reducen su celulitis. No solo cuando realizo los tratamientos, sino cuando les complemento con una alimentación sana. Entonces, todo eso va a influir muchísimo. Cuando agregamos enzimas, cuando vamos al baño bien todos los días, todo eso va a influir en que tú te sientas bien indudablemente. Cuando comes más apio, lechuga, en una deliciosa ensalada todos los días, vas a ver cómo drenas el exceso de líquidos retenidos. Hay un agua que me gusta preparar y bueno, la tomo yo, la recomiendo a algunos pacientes de todos modos. Y es un truquito casero. ¿Cuál? Y es, vas a poner a hervir en un litro con agua, media berenjena, un rábano, apio y lo dejas hirviendo. ¿Apio el tallo o las hojas? Apio el tallo, pero partidito, picadito. Ya después, berenjena, rábano, apio. Sí. Y luego de que lo hagas puesto a hervir, lo cuelas y lo metes en la nevera para que te lo tome frío. Le puedes agregar un poco de agua adicional y es el agüita que vas a tomar durante todo el día. Te ayuda a drenar, te ayuda a desintoxicar, te hace sentir bien indudablemente. Lo voy a hacer. No te voy a hablar de que sea un buenísimo. Berenjena, apio y rábano. Así es. Y el rábano también tiene yodo que ayuda a bajar. Tiene yodo de tipo orgánico. El problema es el yodo mineral inorgánico que las personas algunas veces intentan consumir en exceso y que eso puede ser terrible, dañino. Me acuerdo. Una buena fuente de yodo también, el tomate de árbol. A esa misma preparación puedes agregarle el tomate de árbol y hasta le da mejor sabor a esa bebida. Había un jugo, cuando yo estaba en el colegio, estaban de moda, no solamente ahora las dietas. Tenía una amiga que se tomaba ese yodo líquido industrializado, no sé, era muy malo, pero había otra técnica muy buena y era mezclar el tomate de árbol con rábano, con agua, licuarlo y tomárselo. Bueno, eso es maravilloso. ¿Y qué tal si le agregas además algo de berenjena y el apio? La fórmula queda completa. Pero no te hablo de que sea un tratamiento para adelgazar, no. Es algo que te ayuda a desintoxicar y a drenar. Lo importante es consumir de todo. A mí me gusta comer de todos los alimentos y recomendarle a mis pacientes. Coman de todo, pero en las proporciones adecuadas. El exceso de harinas, el exceso de azúcares refinadas, eso es lo que va a terminar haciéndonos daño a nosotros. Entonces, a comer sano, a comer natural, eso es lo ideal. Eso entonces, dejarlo hervir en infusión, prácticamente no es licuado, sino en infusión. Sí, hervir en infusión y ese es el agüita que vas a tomar durante todo el día. Eso está chévere, bueno, bonito, rápido y barato. Y barato. Y si siente un sabor muy fuerte, de pronto le puede agregar más agua, como estabas diciendo. Le puede agregar más agua, aunque no sabe mal, al contrario, sabe muy bien. Ah, bueno. Oiga, Doc, ¿qué novedades hay ahora por allá, por los lados de Rada Casano? Bueno, novedades tanto en tratamientos del casamiento. Y lo último, te hablo del LUT, que es lipólisis ultrasonica transdérmica. ¿Y eso cómo funciona en la galaxia? Eso me sonó a dar. Bader con el sabre. Sí o no, pero... Ese es un tratamiento que consta de dos ultrasonidos focalizados más succión. Y eso es a través de la piel. O sea, no es necesario invadir la piel o entrar con una cánula o hacer una cirugía. O sea, por encimita, pues. Solo por encimita. Y con este tratamiento se desestabilizan los adipocitos, que son las células, en donde se almacena toda la grasa. Cuando enviamos estas ondas de ultrasonido, la grasita empieza a diluirse. Y el paciente comienza a mejorar sus gorditos localizados. ¿Cuándo pasamos, Doc? No me digas. Luego el programa. Eso está chévere, porque no es invasivo. ¿Y cómo funciona? ¿Es calor, frío, sale morados? No sale morados y no duele. No duele. No, sientes hacia acá es un mínimo calorcito. Sí. Porque es que el ultrasonido lo que va a hacer es hasta un... va a sentir una vibración en tu piel y el calorcito profundo. Y poco a poco tu piel va recuperando también su elasticidad y los gorditos localizados empiezan a reducirse. Háblanos del gordito localizado. Los calizados es el de aquí, que eso no baja con nada. La llantica, ¿y en cuántas sesiones uno ve el resultado? Cuando tú te levantas de la camilla hay un cambio. Y de todos modos el tratamiento es necesario realizar unas 5 o 6 veces. Una vez cada semana o cada dos semanas que tú puedas realizar el tratamiento y seguro que vas a rejuvenecer. Bueno, vas a adelgazar en este caso. Qué chévere. ¿Qué otros juguetes hay? Bueno, hay otros juguetes como es el LUT. Ese es el LUT. El Lipo. El Lipo es un equipo de termoradiofrecuencia. Así como el que hablamos en la piel, pero este es especial para cuerpo. Ok. Y con este equipo también se hilo. Y la grasita y moldea. Pero uno de los que más me gusta es el LPG o Lipo Massage. El Lipo Massage es delicioso porque... Suena chévere. No, es delicioso porque es realmente relajante. Te acuestas en una camilla, pasa un aparatito que te hace un masaje delicioso. Tu cuerpo empieza a moldearse, la grasita empieza a reducirse, pero sobre todo la celulitis se va reduciendo de una manera bastante importante. Tu cuerpo y tu piel se hinchan. Cuando nosotros hacemos el Lipo Massage hay un drenaje. O sea, imagínate el agüita que preparamos inicialmente. Ok. Se lo vas a tomar durante todo el día. Y luego un masaje delicioso que te drena, que te relaja, relaja tus músculos y te ayuda a eliminar esa agüita, ese edema que tienes adentro que te está hinchando. Pues te sientes de maravilla. Muy bien. ¿Y cuántas sesiones más o menos para ver los resultados ya esperados? Bueno, desde la primera sesión hay un cambio. Sin embargo, a medida que te vas haciendo varias sesiones vas teniendo un resultado que va siendo más definitivo en ti. Porque hay un masaje también en los capilares, en la piel. Ese masaje en los capilares hace que se drene toda esa agüita, todo ese líquido retenido que nos hincha, que nos encharca y que produce celulitis sobre todo en las mujeres. Oiga, ¿por qué la gente retiene líquidos? Má alimentación es una y la ropa inadecuada es otra. ¿Ropa inadecuada? Ropa inadecuada. Todo lo que te apriete, todo eso va a hacer que tú retengas, que no permita el flujo correcto sanguíneo, el drenaje adecuado. Por eso un delicioso masajito ocasional nunca cae mal. ¿Y algo para hacer en la casa cuando sintamos que estamos hinchados de piernas, de protobolcitas en los ojos? Bueno, hay una infusión que a mí me encanta, sobre todo para los ojos, para deshinchar, para drenar. Y este también es un truquito casero chévere y es manzanilla y caléndula. Cortas unas maticas, un puñadito de maticas de manzanilla con unos tallitos de caléndula con flor, por supuesto. Y lo pones a hervir. Una vez hervido, lo dejas reposar. Y una vez ha reposado, exprime las matitas y las guardas en la nevera o en el congelador. ¿Las maticas? No, ya la agüita. Ah, la agüita, la agüita. Sí, es lo que vas a guardar en la nevera. Y cuando está helado, o le puedes agregar unos hielitos, sumerges unos algodones y los pones en tus ojos. Vas a sentir cómo se despeja, cómo tu mirada se aclara adicionalmente y cómo se reducen las ojeras y las bolsitas. Ok. Bueno, Doc, estabas hablando de que todas las prendas que aprietan, hacen presión en la piel, retienen líquidos. Por ejemplo, en el caso de las fajas, ¿son recomendables? No recomiendo las fajas, sino sobre todo cuando el paciente se ha hecho algún procedimiento quirúrgico de pronto, que es necesario algo de compresión. En Radacazap no utilizamos normalmente fajas para los pacientes. De hecho, no las recomendamos. No es que sean malas. Hay fajas que pueden ser indicadas terapéuticas, pero creo que el abuso, o de pronto personas que van a utilizar unas fajas que no corresponden a su talla, para verse todavía más delgadas, eso va a impedir el correcto flujo y la circulación. Y hasta la respiración. Y hasta la respiración y todo, puede afectar más cosas. Entonces, solo recomiendo que las usen cuando sean recomendadas por algún médico o un profesional. Cuánto necesito. Bueno, y seguimos aquí en las mañanas con uno hablando muy interesante con Alejandro Radacazap de cosas anti-envejecimiento, de la estética, de todo lo que viene en el futuro. Estuviste hace poco en un congreso mundial de medicinas anti-envejecimiento. ¿Cómo es la cosa? Bueno, fue el congreso mundial de medicina anti-envejecimiento y medicina estética. La primera vez que, pues, en el congreso, que es de los más grandes del mundo, o el más grande del mundo, eligen tres presidentes y fuimos tres presidentes de Colombia. ¡Wow! ¡Qué bueno! El doctor Luis Botero, cirujano plástico de Medellín, el doctor Hernán Duque de Pereira, dermatólogo, fantástico dermatólogo. Y bueno, yo estaba en representación de los tratamientos de anti-envejecimiento y de medicina estética. Sí. El congreso fue importante, fueron 7.500 médicos de todo el mundo. ¡Uy, basta! Durante tres días de sesiones, más sesiones extras que tuvimos antes y después del congreso en Mónaco. En Mónaco. Y ahí, ¿cómo que? ¿De qué hablaban? Bueno, se habló mucho de los diferentes tratamientos y lo que está de moda, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, también se habló lo que viene, lo que viene de ahora en adelante. O sea, el futuro, pues, de la estética. El verdadero futuro de la estética. Estuvimos reunidos varios médicos en varios panels y estábamos diseñando qué es lo que viene de ahora en adelante y cómo tenemos que enfocar verdaderamente la estética. Y lo más bonito que hablamos en el congreso fue que todo tiene que ir hacia lo natural, hacia lo que te rejuvenece y te embellece de una manera natural y sin riesgos, hacia lo que no te hace daño. Y por eso es necesario utilizar la adecuada tecnología para que los pacientes se sientan bien, pero sin hacerles daño, sin cambiarlos, sin deformarlos, sin transformarlos. Lo que me contabas hace un rato, José, que tenía miedo de pronto que un procedimiento quirúrgico fuera a cambiar a las personas. Claro, le modifique, pues, el rostro. ¿Qué viene entonces, qué viene entonces, Doc, de la parte del futuro? Pero lo que viene parece Guerra de las Galaxias o algo así. Y es real Guerra de las Galaxias. Te vas a acostar en una camilla, que más bien va a ser un sofá delicioso, y vamos a personalizar los tratamientos. Uno programa las luces, que va a emitir la camilla en tu rostro. Si quieres reducir manchas, vamos a utilizar una luz especial, que ya no va a ser una luz LED como la que utilizamos actualmente, ni láser, sino una fusión. Actualmente trabaja una nueva tecnología que es de plasma, pero no es el plasma que sacan de la sangre, no tiene nada que ver. Sino una nueva tecnología de luces, y esas luces van a tener un efecto en tu piel. ¿Quieres manchas? Programas para manchas. ¿Quieres aumento de colágeno? Aumento de colágeno. Reafirmación de la piel y lo programas. Y a nivel del cuerpo también, las terapias que vas a desarrollar. Mientras uno está ahí acostado, pues. Mientras estás acostado. ¿Qué tal? Mientras estás relajada. Hay unos nuevos ultrasonidos y termoradiofrecuencia de campo. Y es que te acuestas y van las partículas de electrones acelerados que van en tu piel, y produce un calentamiento en la zona adecuada. Y eso va a hacer que tú adelgaces o reduzcas celulitis. Mientras te acuestas, le dicen solamente, por favor, tome asiento, acuéstese. Vas a sentir un pequeño pinchazo. Sí. Te sacan una gotita de sangre. Y se va a analizar con tu gotita de sangre qué es lo que tú tienes mal, cuáles son tus carencias, qué es lo que a ti te hace falta. ¿Solo con una gota de sangre? Solo con una gota de sangre. Y ahí van a hacer un estudio de tu ADN y van a saber qué es lo que verdaderamente a ti te hace falta, qué nutrientes. Si te hace falta zinc, selenio, ácido fólico, biotina, cualquier nutriente y cualquier antioxidante, por supuesto. Con una gota de sangre. Imagínese. Con una gota de sangre. Cuando tú terminas tu sesión, sales de la camilla y ya tienes preparados tus cosméticos, lo que tú necesitas de acuerdo a tu ADN. Personalizado. De acuerdo a tu tipo de piel totalmente personalizado. Y además, vas a tomar algunos medicamentos o algunos productos, sobre todo, más que todo, van a ser de tipo natural. Y más antioxidantes. Los antioxidantes que tú necesitas. Porque no tengo por qué saturarte de los antioxidantes que tú no necesitas. Y cuando te levantas, simplemente te llevas tu tarrito, el producto que vas a aplicar en tu casa y vas a estar verdaderamente rejuvenecido. Y qué bueno eso, para llevar al futuro. Tenemos una llamada hasta ahora. ¿Aló con quién hablamos? Buen día. Muy buenos días, con Inés. Inésita, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y ustedes? Su Mercedes, ¿de dónde nos está llamando? De Bogotá, para felicitarlos por ese programa tan excelente. Excelente. Muchas gracias, Inésita. Son dos presentadores excelentes. Qué linda. Tan bonita, muchas gracias. Inésita, ¿qué le quieres preguntar a nuestro invitado en el día de hoy? Al doctor Rat, felicitarlo por tanta sabiduría. Para ponernos bien bonitas. Quisiera saber en qué parte atiende, el número del teléfono. Ok, la información del doctor. ¿Dónde te pueden encontrar? En la página de internet. En la página web www.radacazap.com. Es lo ideal. Y bueno, también pueden escribir al Twitter y también al Instagram, arroba radacazap. Y para los amigos en redes sociales, no tiene costo ninguno la valoración. Para los que nos escriban. Espera, espera, de una vez. Durante el programa, entonces no tienen costo de valoración. Aprovechen, aprovechen. www.radacazap.com. Sí, 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 qué bueno. Y entonces, las redes, ¿en Instagram y en Twitter? En Instagram y Twitter es arroba radacazap. Arroba radacazap, de una vez. Vamos a ver. Nos están preguntando en las redes sociales que, por ejemplo, una mujer que ha estado embarazada y después del embarazo ha quedado con problemas de piel, que le ha quedado la piel descolgada. ¿Hay alguna posibilidad de tratamientos estéticos no invasivos y necesidad de hacerse alguna cirugía? Hay unos tratamientos muy buenos, altamente efectivos. Se trata, en ese caso, como hay flacidez, la piel se ha estirado, se han producido también estrías. Entonces, lo ideal es trabajar con láser en esos pacientes. Hay un nuevo láser que se llama el Resolve FX y este es un láser especial. Es un hervio que es fraccionado y no ablativo. ¿Eso qué significa? Que no va a alterar tu piel, no te va a quemar en profundidad. Y la recuperación es muy rápida. O sea, el paciente retorna a sus actividades de manera inmediata. Con este láser se pone directamente en contacto con la piel que está dañada en esa estría. Se envían esos microases de luz y la piel empieza a producir colágeno, se cierra la estría y la piel se repara. No va a quitar las estrías en un 100%, pero sí la inmensa mayoría de las estrías. Uy, qué buena opción. Eso está bien interesante. Y aplica para mujeres también que no han estado en embarazo, sino que tienen la lluvia de peso o que simplemente tienen estrías. Después de una cirugía, también en algunos casos quedan algunas estrías. Entonces, lo ideal es ayudar a borrarlas o a reducirlas con estos procedimientos. Muy interesante. Bueno, Doc, entonces redondiemos como algunos tipsitos para los televidentes de buena alimentación, que no ataquen ni atenten contra su propio cuerpo. Bueno, uno de ellos es reducimos el exceso de enlatados. El exceso de alimentos preparados, empacados. Si queremos tomar algo, ¿por qué no tomamos agua? Una deliciosa aromática como las que nos dieron aquí en las mañanas. Sí, sí, sí. Que es totalmente natural. No tanto producto enfrascado, encaja y toda esa cantidad de cositas que no termina aportándote todo lo que tú necesitas. Si ves, Mónica, si ves. No nos metemos con ninguna marca, no es importante. Sí, sí, sí. Si no, vamos a lo natural. ¿Queremos comer algo? Comamos frutas, comamos verduras, comamos sano. Reducir el exceso de carnes rojas es vital. No quiere decir que la vamos a suspender. Pero reducir. Sí, sino reducirlo. Yo aconsejo en los tratamientos, y pues más que todo para tratamientos no. Para la vida diaria es comamos de todo, pero en las proporciones justas, adecuadas y en el horario adecuado. He escuchado que en las noches no es bueno comer carnes rojas. No, ni el exceso de cítrico, pero sobre todo por la posibilidad de reflujo gastroesofágico. No por ninguna otra causa. Me gusta a veces tomarme una deliciosa malteada light, me gusta, o me gusta tomarme apenas un juguito, algo sencillo, una pequeña, pues una porción de sopa, puede ser de pollo con verduras, o de pescado con verduras. O sea, una sopita, te va a caer súper bien. Como un caldito puede suceder así. Un caldito, exacto. Eso. Y con apio, me encanta el apio para todos los tratamientos. Bien, bastante... Bastante apio. Interesante el apio por todo lado. Oiga, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí. Con mucho gusto. Y por darnos todos estos tips, pues, interesantes. Y por los regalitos también. Y por los regalitos, sí, por los regalitos. Con mucho gusto. Bueno, un placer acompañarlos y bueno, gracias por invitarme. Por allá nos pegaremos la pasadita. Ahorita ha pasado, Mónica, después de la... Sí, sí.